Música Allá en Naranjo de Chila, muy cerca de Apaxinján Los Ramos y los Mendoza se empezaron a matar ¿Cómo empezaría la cosa? Nadie se quiere acordar El gobierno del estado, jurisdicción Michoacán A los Ramos y Mendoza los han querido acusar Que el contrabando de drogas quieren monopolizar Se declararon la guerra, se quieren exterminar A los hombres y mujeres les da por igual matar La gente vende sus tierras, nadie se quiere quedar Música La vendetta michoacana, ya se hizo internacional Desde Hermosillo a Tijuana, se han matado por igual La coca y la hierba mala, son el motivo del mal Música Mataron a Pedro Ramos, un Mendoza los mató También se murió el iguano, de Jalisco le llegó La muerte en forma de zorro, que un Ramos apalabró Música Escopetas recortadas, UC y M16 Música Los AK44, los R15 están bien A 19 de Mendoza, les marcaron el refier Música De Apac sin ganas naranjo, pocos kilómetros hay Música Pero son muchas las cruces, que por los lados están Los Ramos y los Mendoza, nunca se terminarán Música La vendetta michoacana, ya se hizo internacional Desde Hermosillo a Tijuana, se han matado por igual La coca y la hierba mala, son el motivo del mal Música 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 Música